Ahora es momento de irnos a los trajes de gala o para bodas, específicamente para los varones. A veces, uno desea salir fuera de lo común o jalar las miradas de las demás personas. Esta es la oportunidad de ir a la moda con estos sacos alusivos al Bicentenario de nuestro amado país. Los diseñadores, como en este caso el diseñador Franz Killer, se inspiró en el tema de motivos andinos. Todo lo que son motivos andinos, por regiones tenemos texturas y motivos revalorizando nuestra cultura. Aunque es fuera de lo común, es muy solicitada por los hombres de diversas regiones y hasta de los extranjeros. Este 25 de septiembre se realizará la esperada Feria de los Novios en el Circuito Militar de Jesús María, donde habrá desfiles, degustaciones y otros servicios como el que le presentaremos. Una innovadora propuesta para que los novios, amantes de las mascotas, puedan tener en su día muy especial a sus engreídos. Nosotros lo que nos vamos a hacer es encargarnos de cuidar a los perritos para que los novios no se estén preocupados. Vamos a estar ahí incluyéndolos en los momentos más importantes de la boda, ya sea para llevar los aritos en esta almohadita o para incluirlos en la sesión de fotos. En esta feria desfilarán más de 100 personas con diversos trajes de novio, novia y de gala, para que usted pueda elegir la mejor propuesta y usarla. No cabe duda que la moda y la innovación es el mejor complemento en estos tiempos. ¡Gracias!